Necesitamos al Rojas para no morir de hambre Y Echavarrías y los Ospinas y otros igual Le decretaron a sus ideas la huelgo diosa del capital Rojas y niña este seguido con tanto rojo que hoy hoy en con Porque los pobres ha protegido y es del obrero su defensor Muy cierto El 10 de mayo siempre evitando derramar sangre el poder se dio A cinco judas que se vendieron al otro día que le entregó Y desde entonces un perseguido ha sido Rojas sin compasión Pues los vicarios viles vendidos lo han aprobiado que bajos son Entre el esquina siempre la selva tierra de peces plagas granos Vituperiado y sin recursos también cautivo estuvo él Música Música Más de cuarenta fueron los grados que tuvo Rojas que soportar En la fragata Capitán Tono estando preso en alta mar Y cuando en senda se estuvo preso la luz de noche y un refletor El monstruo Judas de Matallana sobre el ponía con vil curor Porque a los pobres ha protegido y es del obrero su defensor A la presidencia con Rojas A la bahía de Galera Zamba a Rojas preso se le llevó Y de los viles ciervos del rico solo el ultra que allí recibió Más de cuarenta fueron los grados que tuvo Rojas que soportar En la fragata Capitán Tono estando preso en alta mar Entre el esquina siempre la selva tierra de peces plagas granos Vituperiado y sin recursos también cautivo estuvo él Música 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 Música